El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. Impacto. El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia, el transporte, defensor de los motociclistas. Saludos, motero. Dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes, lunes 30 de enero del año 2017. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. En el pico y placa del centro de Bucaramanga, primero. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández ratificó el pico y placa, ahora con la resolución 040 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Así reaccionaron los gremios económicos ante la nueva resolución del pico y placa. Pero lamentablemente JJ peleó, dizque solamente por lo de él y aunque dizque agridulce, haciéndose el loco cuando los demás le importan 5. En la calle 52 con carrera 30, este rata robó la moto Discovery 125 de placas UAH31D. En un descuido de su propietario, quien la dejó al frente de la empresa donde trabajaba. Va a entregar un documento de manera oficial a la primera autoridad. Wilson Ferrer, presidente de la Central Universitaria de Santander, CUD, lideró la protesta de vendedores ambulantes porque aplicación del nuevo código de policía. En su artículo 140, numeral 4, se criminaliza las ventas ambulantes y se les quitarán las mercancías. Así Félix González de la Isla Margarita, con su compañero de viaque, pasó por Bucaramanga después de darle la vuelta a Suramérica en moto y ahora va de regreso a su país. En Bucaramanga, nuestro hermano Félix González de la Isla Margarita, después de recorrer miles de... Félix González narró cómo fue la historia, por qué regresó en menos de un mes o en 37 días dándole la vuelta a Suramérica. En Marsella Real fue capturado este rata, después de que le robó a una mujer el celular. En Colorados, vía Bucaramanga a la costa, camión cisterna quedó atravesado en la vía por alguna maniobra y mantuvo cerrado el paso a la costa por el espacio de casi tres horas. Los comparendos más renuentes corresponden a ruidos en la calle... Más de 300 comparendos se impusieron en Bucaramanga y la área metropolitana por fumar y beber en los parques, sacar basura a destiempo, no recoger excrementos de mascotas y otras sanciones, según el comandante de policía. En este video vemos cómo el cerró a un celular, el tal Monedita, llamado Ronald René Espinosa García, que vive en un barrio llamado Granja de Provenza. Allá vive con la mamá y el papá, pero el rata tiene azotado los negocios del norte. El día de ayer y con aparentes signos de tortura respondían en vida... John Vesga nos cuenta cómo Otto Gómez Padilla y María Uquenia Portilla fueron asesinados en la vía Charalado y Tama después de estar desaparecidos, supuestamente por robarle la camioneta. En plena autopista Bucaramanga, Quirón, este reportero ciudadano grabó a motociclista que comete varias infracciones, alando un tipo en patineta y además bicicleta, además llevando otra bicicleta entre ellos y sin llevar las medidas de protección como chaleco reflectivo. ¿Dónde están los policías y los agentes de tránsito? ¡Policías! ¿Vieron cómo este sujeto motorizado atracó a una persona en Bavondos en la ciudad de la Nuevo Girón? Fue seguido por un automovilista, quien lo alcanzó a grabar porque el sujeto se hizo loco y como si nada, seguía rodando por la vía. Hoy comenzó a implementarse en todo el territorio colombiano. Policías con libreta de comparendos en mano sancionarán 300 malas conductas de convivencia que tenemos los colombianos. Conózcalo para que no los sancionen. Este señor del INPEC es mal ejemplo de lo que debe ser un ciudadano, guardia del INPEC, que van violando las normas de tránsito y ni siquiera lleva placa la motocicleta. Así continuamos o vamos a adelantar más adelante, más adelante, disculpe. Vamos a presentarles más adelante lo que será el desarrollo de estas y otras informaciones del día aquí en Impacto. Saludos, Motero. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los amigos que continúan con nosotros. Y ahora que les vamos a presentar el desarrollo de las más importantes informaciones del día. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández ratificó que va a haber pico y placa, gústele a quien le guste o no. No han escuchado razones, no han escuchado las propuestas que le hizo el defensor de los motociclistas y vendedor ciudadano José Velázquez. Para que no siga imponiendo pico y placa, que lo único que ha hecho es aumentar las ventas de carros y de motos y causar más congestión en la ciudad. Son pocas las modificaciones que se dieron en el pico y placa del centro de Bucaramanga. Primero, el perímetro se redujo. Antes llegaba hasta Quebrada Seca, ahora solo llega hasta la calle 33. El cuadrante final será entre las carreras 19 y novena y entre las calles 45 y 33, permitiendo la circulación bajo pico y placa general de la ciudad en el mencionado perímetro. El gobierno de los ciudadanos ejecutará un conjunto de 10 estrategias de choque contundentes para mejorar las condiciones físicas y sociales del centro de Bucaramanga. El horario es continuo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. El pico y placa tendrá un acceso para los vehículos que quieran ingresar a la plaza central. Y el ingreso al parqueadero de la plaza central, únicamente en la intersección entre la calle 33 y la carrera 16. Habrá un ajuste al sentido de la carrera 16 en este sector y una señalización especial para el ingreso a la plaza de mercado. El alcalde pidió a los conductores que acompañaran la medida y acabar con el mito de llegar al centro con vehículos particulares para hacer compras. Tenemos que quitarnos de la cabeza que el que compre es el carro o el que compre es la moto. Entonces la solución no es agrandar, la solución es cambiar nuestros códigos de comportamiento para que la ciudadanía pueda y los comerciantes puedan vender más. Yo sé que es doloroso arrancar. Según el alcalde, estas disposiciones buscan poner a tono a Bucaramanga con el mundo en materia de movilidad. Sí, alcalde, está bien, busca poner a tono a Bucaramanga con el mundo y usted quiere que Bucaramanga sea como Barcelona. Pero resulta que aquí ni es Barcelona, ni tenemos la tecnología para las cámaras, ni tenemos la autoridad. O sea, aquí hacen operativos de despeje del espacio público, hacen operativos con las grúas, hacen operativos con los agentes de tránsito, hacen operativos retirando las ventas ambulantes, pero solo al principio, como siempre ha ocurrido. Después no vuelven a hacer nada. Un juez de la República le ordenó al alcalde y a los cuatro alcaldes metropolitanos que combatieran duro la piratería. Ah, pero mientras los periodistas y los medios de comunicación anunciamos el fallo, eso sí, como una o dos semanas hubo operativos, pero no más. ¿Y qué pasó? Falta de autoridad, todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo se estaciona donde quiere. Estos días, mientras se implementa la medida, el centro va a estar, eso sí que no se puede parquear nadie y tan bonita la ciudad. Y no faltará el bobo que diga, ay sí, se ve bonita, pero después vamos a ver si son capaces de cumplir todo eso. No lo van a cumplir. Las calles, la carrera 10 y ahí va a estar repleta de ventas ambulantes, va a estar repleta de zorras, de mototaxistas parqueados en la esquina haciendo estorbo. Está bien, yo no ataco a los mototaxistas porque es una forma de vida ante el desempleo. Y es bueno que al menos por ahí, al menos, y en vez de dedicarse a robar, hagan estas cosas. Pero lo que no estoy de acuerdo es el desorden que forman algunos de ellos. Se parquean en las esquinas donde quieren, no se les puede decir nada porque agarran a la gente a insultarla o a decirles cosas o a amenazarla a cuchillo. Es una cosa tremenda. Y lo mismo los piratas de los carros. Se parquean donde quieren, forman el trancón que quieren y no una autoridad que los saque. Eso al comienzo todo bien, pero después espérense que vayan a la guardia y verá que vuelve a aparecer otra vez el desorden de la ciudad. Qué tristeza que tengamos este alcalde que, a pesar de que yo lo ayudé a elegir, el alcalde ni siquiera nos escucha, ni siquiera le ha dado la razón al director de tránsito para que el director de tránsito escuche nuestra propuesta. Ah, no, pero es que como José Velázquez no es sino un periodista y un vendedor ciudadano, parece más importante los de Fenalco, es más importante el de la Cámara de Comercio, un abogaducho que habla mucho pero que no representa a nadie, que dice representar a todo el mundo, que quiso colarse en varias reuniones. Esos tipos sí los tienen en cuenta, inclusive a muchas personas que ni siquiera son capaces de decirle, no, director, eso no es así, sino que, ay, director, sí, como usted dijo. Idiotas no queremos, queremos gente que hable bien pero que no se joden en la gente, que tomen medidas, eso sí, pero que no dañen a la gente. No estoy de acuerdo. La perfumería de químicos y sabores le tiene a usted los mejores perfumes. Yo no sé por qué hay gente que huele mal o gente que no tiene la oportunidad de oler a rico, porque son bobitos, no compran los perfumes a buenos precios pero de alta calidad. En la perfumería yo les recomiendo que vayan, químicos y sabores, calle 33, 26, 94, junto al semáforo. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que reaccionaron los gremios ante las propuestas del nuevo pico y placa. Lo que triste me da es que como libraron a los de los peleteros, entonces JJ estaba contento, o sea, estaba representando supuestamente a todos los comerciantes del centro de ese comité o en esa mesa de diálogo con el alcalde, pero como a él lo sacaron y le dejaron el espacio libre, entonces él dice, a sabor agridulce, ay, pero que ganamos, pero no nos dejaron. O sea, debieron haberse preparado una raya al alcalde. ¿Cuáles dirigentes del centro van a fregar a todo el mundo? Comerciantes y voceros de gremios reaccionaron frente a la decisión del alcalde de Bucaramanga de mantener las medidas de pico y placa para la ciudad. Queda un sabor agridulce porque la verdad esperábamos que el señor alcalde de Bucaramanga revocara la medida del pico y placa en todo el centro de la ciudad. Hizo una reducción, hizo una reducción del cuadrante en la cual los peleteros quedamos por fuera de este cuadrante. Para los motociclistas, esta decisión lesiona sus intereses, toda vez que limita el tránsito de estos vehículos por el centro de la ciudad. La Aveduría Ciudadana Poder Motero le reclamó al director de tránsito porque por constitución y mecanismos de participación ciudadana de la ley 134 no nos invitó antes de tomar una medida para contarnos y hacer nuestras propuestas y enriquecerlas para evitar un pico y placa en la ciudad. Les pusimos las razones y el alcalde de Bucaramanga desconocía que el director de tránsito estaba faltándole a la orden que él le estaba dando de que nos tuviera en cuenta. Otras voces advierten que la medida es buena por cuanto descongestiona el centro de Bucaramanga y permite el libre tránsito de las personas. Bueno, me parece que es una medida buena sobre todo para el centro de la ciudad porque está descongestionado, por lo menos los que tenemos carros podemos transitar bien. Es muy buena la medida de cinco dígitos y yo creo que se debe dejar en el horario que lo estipuló la dirección de tránsito de ocho de la mañana a ocho de la noche y además porque se descontamina bastante el medio ambiente. Es inconveniente porque está perjudicando a los comerciantes, está perjudicando al sector del transporte y a nosotros como usuarios. Yo como motociclista veo que la medida de pico y placa realmente se ha mejorado la movilidad en Bucaramanga, sobre todo en la parte centro. Esta semana se realizarán jornadas de socialización para comprender esta nueva medida y a partir del 6 de febrero habrá sanciones para quienes violen esta norma. Pero bueno, no faltan los bobos que digan que todo está bien, no faltan los bobitos que digan que sí, que el pico y placa está bien, que el centro se ha visto más despejado, pero les falta tener conciencia. Claro, como a ellos no les toca sufrir, como a ellos no les toca pagar empleados, pagar servicios o como empleado no les toca, no pierden un trabajo ni nada, pues no les importa nada. Hay quien uno tiene que ponerse en la ropa de los demás. El hecho de que yo no tenga pico y placa ningún día, ni ninguna hora, ni ninguna restricción de 12 de la noche, ni ninguna restricción de... Yo puedo entrar a cualquier parte con mi moto porque es por la condición de periodista y por la condición de persona protegida. Entonces yo no tengo por qué hacerme el bobo y quedarme quieto. No, a mí me duele que si a mí no me tocan, pero a otros sí los tocan y los sancionan y le quitan la platica de llevar el mercado y comprarle los útiles a los hijos, a mí sí me duele. Pero lamentablemente hay gente que no piensa en eso, sino que piensa en eso en ellos nomás, personas egoístas, tristes. Saludo para don Luis, el músico, también para Diana Prieto, que está en la sintonía de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para la doctora Sandra Artís, la inspectora de la Dirección de Tránsito, también para Hélder, que nos está sintonizando, para el oficial Rueda, para muchos amigos de la Dirección de Tránsito, como es como Holman Mosquera, como... bueno, tantos, tantos, no, 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 porque se me queda mucha gente. Suzuki Motoriente y Suzuki Mundocross, aquí en la carrera 15 con calle 24, le tienen a usted las motocicletas que usted quiere, que usted necesita para trabajar, para divertirse, para ir al trabajo. ¿Cuál motocicleta es la que necesita, de alto o de bajo cilindraje? Señoritera, ¿para chicanear o para pasear? Pues busque una buena motocicleta en Suzuki Motoriente, en la carrera 27, calle 52, o avenida González Valencia, y en la carrera 15 con calle 24, Suzuki, para todos los que quieran tener moto nueva a precios del 2016. Solamente la oportunidad hasta mañana, porque mañana ya es el último día en que usted puede comprar las motos con el IVA del 16%. De nada sirven que pongan pico y placa en el centro de Bucaramanga, como les decía, si los agentes de tránsito y de policía se ponen a comadrear entre ellos, y el trancón más adelante, el más berraco, porque hay camiones, mototachistas y piratas mal parqueados. Escuche. Podemos ver, José, de que el alférez y el agente de policía se la pasan hablando y hablando y hablando, y los camiones y los buses haciendo trancón. claramente podemos ver, José, de que el alférez y el agente de policía se la pasan hablando y hablando y hablando, y los camiones y los buses haciendo trancón. claramente podemos ver, José, de que el alférez y el agente de policía se la pasan... ...pero a ustedes se dan cuenta, la mejor evidencia es la que me mandan los mismos ciudadanos. Gracias, Vladimir Arnila. Me dice otro mensaje que me llega, dice José, como la mamá, ni la mamá ni la mujer del alcalde tiran patas desde la plaza de mercado hasta la novena o hasta la diecinueve, con un canasto, con mercado y bastante peso le importa un carajo los demás. Ahora sí firmaré el revocatorio. No, don Luis, el revocatorio no lo vaya a firmar ni poquito, porque es mejor este alcalde que trabaja por la gente y no los anteriores que supuestamente trabajaban por la gente, pero se robaban la plata de Bucaramanga y a cagotear a los concejales de esta ciudad estaba peor y haciéndose ricos unos pendejos a costilla de nosotros. No, don Luis, si iniciamos un revocatorio, que no sea el de esa gentusa que están ardidos porque el alcalde no le dio cuotas políticas a los concejales y al no darle cuotas políticas a los concejales, ellos están como el ternero mamando porque no tienen sueldo, no tienen las migajas que le tiraban como a los perros arnosos. No, don Luis, si hacemos un revocatorio y el alcalde la siguen barrando, le hacemos un revocatorio propio y nuevo, pero no nos vamos a firmar ninguna, mejor dicho, a dar firmas para ningún revocatorio de unos politiqueros que nosotros no debemos ser alcahuetas de los corruptos. Pues nada, así no es. Saludos para la señora Azucena Murillo, su bebecito y su esposo, Murillo, que están en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Un saludo, moteros, y un abrazo especial. También para mi amiga Rocío Chica. Rocío Chica es la corresponsal de Noticias RCN, que está en la sintonía en este momento. Esa bella, ¿cómo se llama? Pereirana, no, porque Rocío Rizaraldense, que está en sintonía en este momento. También quiero presentar un saludo para otra bella mujer, una madre cabeza de hogar, que lucha, abrazo partido todos los días, por sacar adelante a su hijita. Saludos para Ivonne, que nos sintoniza en el, creo que es cerca de la cancha, la petaca en Provenza, también está en la sintonía. Veamos a continuación cómo con papelería El Tuiz y Granero Oriental usted puede comprar los útiles escolares más baratos. Vaya a todos los puntos de venta, uno, papelería El Tuiz y Granero Oriental, uno, la dos, la tres, la cuatro, ahí están todas las direcciones. ¿En cuál quiere comprar usted? ¿Quién quiere que lo atienda? Los de la uno, los de la dos, los de la tres, los de la cuatro, para que usted compre los útiles escolares más baratos. No hay paisas, no hay jumbo, no hay feria escolar de no sé qué. No, lo más barato, vaya, haga la prueba, cotice en otra parte los textos escolares y los útiles de sus hijos y verá que en papelería El Tuiz y Granero Oriental todo es mejor. Seguimos en impacto. En la calle 52, con Carrera 30, este rata se robó una motocicleta. Veamos el video. Aquí llega como ya vio la motocicleta que estaba parqueada, se hace loco, le da la vuelta al carro, se hace, mira que no lo estén observando bien, se hace loco de que está acomodando algunas cosas en el morral. Sí, ya visualiza la motocicleta, espera que el señor que está por allá pase. El rata, véanlo ustedes, porque este ya se ha robado varias veces. Si tiene ese modus operandi, es que en varias oportunidades lo ha hecho. Aquí parece que va a sacar algún tipo de herramienta y va a sacar el casco con el que se va a ir con la motocicleta. La motocicleta casi siempre se la llevan empujada los ratas. Ahí el rata sigue haciéndose loco, mirando, saca el casco y enseguida le va a romper el candado, va a mirar de que nadie le esté observando, saca el casco, le da la vuelta, vio que no hay nadie, se lo pone y enseguida mire la motocicleta que se va a robar. ¿Por qué? Porque hay gente que da papaya, hay gente que deja las motos sobre la vía pública y los carros, por eso que le rompen los libros también. Pero de todas maneras, vean cómo aquí fue, repito, la dirección calle 52 con carrera 30. Se robó esa moto Discovery, se la lleva empujada de placas UAH31D. Por si usted sabe de esa motocicleta, le están vendiendo alguna parte de repuesto de moto robada de una Discovery, por favor, denúncielo a las autoridades porque esto se la roban y hay mecánicos ratas también que están comprando los repuestos robados de esas motocicletas. Seguimos. El impacto, defensor de la familia de transporte en Carbonireña. Yo fui a comer ayer una deliciosa puntayanca y hoy estuve almorzando una deliciosa sobre barriga al carbón. Hay mojarra, hay pechuga, hay lomo de cerdo, hay costillitas, hay, como le dije, sobre barriga al carbón. Todos los almuerzos deliciosos en el Parque Turbay, vaya, diga que va de parte de José Velázquez y cualquier almuerzo de estos solamente le vale 13 mil pesos. ¿Pero por qué? Porque no le llenan a usted de arroz ni de otra cosa, sino lo que es la proteína que usted necesita, no para que se vuelva a rigón, sino para que quede satisfecho, pero bien nutrido, porque hay en Carbonireña los menús son hechos con un ingeniero de alimentos y una nutricionista quienes se ponen de acuerdo para preparar y acompañar lo mejor para que usted se nutra bien, almuerce bien. Carbonireña en el Parque Turbay. Seguimos. Veamos cómo Wilson Ferrer, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Santander, pues, acompañó la marcha de los vendedores ambulantes quienes se van a ver afectados con la aplicación del nuevo Código de Policía que criminaliza las ventas ambulantes según el artículo 140, el numeral, ¿qué es ese? El numeral 4, en donde autoriza a las autoridades de policía a quitarle y no le devolverle las mercancías a quienes sean sorprendidos haciendo ventas ambulantes y además anotarles el nuevo libro para que esas sanciones y las multas tengan que pagárselas al municipio. Van a entregar un documento de manera oficial a la primera autoridad civil del municipio de Bucaramanga al doctor Rodolfo Hernández para que entre a revisar muchos de los elementos de los cuales se han visto golpeados desde el desalojo del espacio público que fue el pretexto para negarles el derecho al trabajo a los informales. Pues bien, los vendedores ambulantes de diferentes puntos de la ciudad de Bucaramanga se reunieron en su gran mayoría para poder protestar y buscar que el alcalde de Bucaramanga pueda escucharlos y pueda llegar también a buscar una solución. Que los vendedores informales de Bucaramanga no somos delincuentes somos trabajadores somos trabajadores no somos delincuentes somos trabajadores que los vendedores informales estamos en total desacuerdo con el nuevo código policía en especial con el artículo 140 número 4 donde se nos afecta totalmente nuestro trabajo se criminaliza la labor del vendedor ambulante ya que el artículo habla de que se nos van a retener nuestras mercancías y van a ser destruidas nos lanzan a la calle porque al quitar la mercancía y destruirlas nos dejarían totalmente en la calle. En el día de hoy le pido al gobierno que nos escuche la protesta que estamos haciendo pacífica para que nos dé la oportunidad de trabajar ya que somos mayores de edad y no conseguimos empleo en ninguna parte madres, cabezas de familia y vivimos de lo poco que conseguimos vendiendo nuestros productos en la calle. Por el momento se reunieron cinco... Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectáculo particular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que sólo usted merece. Cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda. Espere, uno. Voy a acercarse al local de la Santanería de Casco en la carrera 18, número 48, 17 en el barrio La Concordia. Acá se nos instalamos de manera instantánea. Practicar primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Forplaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia de Transporte Saludo Motero Félix González un biker que es el organizador un constructor un empresario es el organizador del encuentro de motos más hermoso de Venezuela porque está en la isla de Margarita y de verdad que disfruta uno en ese evento pues el hombre le dio por coger su moto a los casi 60 años de edad no, a los 63 años y salir desde Venezuela por Brasil por la Gran Sabana entrar a Brasil Bolivia luego se fue para Perú a ver el rally Paris-Dakar y estuvo disfrutando de lo que es la moto fue a Argentina se regresó Chile Perú Ecuador Colombia hoy anoche llegó a Bucaramanga y hoy lo despedimos y ya está en la frontera aquí está nuestro gran y querido amigo Félix González de la isla de Margarita Venezuela 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 con su compañero de viaje el señor Valiglian en una moto TX una moto venezolana y él por supuesto iba en un KLR 650 con la placa de la moto venezolana como usted lo puede apreciar allí y la moto cargada con dos vidores o pimpinas de gasolina con las maletas de viaje con la ropa con la herramienta su compañero el señor Valiglian y con una por supuesto con una moto TX de placas venezolanas hoy pasaron directo de Bucaramanga gracias al alojamiento que le dio en esta ciudad el hotel Ciudad Bonita de Don Benjamín Flores en la calle 35 con carrera 22 escuchemos lo que dice Félix a ver si le puede retroceder un poquitico no un poquitico ahí sí pero un poquitico nada más a ver bueno pues aquí cuando ya iban subiendo por la calle 32 por la calle 32 llegando a la plaza de Mercado Aguarín y él nos decía muchas cosas ahí el símbolo de la victoria porque logró coronar su viaje sin ningún contratiempo sin ninguna varada llevaron los cauches de repuesto para que en caso de que desgaste no tuviera ninguna pinchada y aquí cuando ya prácticamente iban subiendo a la plaza de Aguarín rumbo a la ciudad de Cúcuta por eso aquí entrevistamos a nuestro amigo Félix González sobre lo que fue este viaje cómo fue el periplo cuántos días estuvo escuchemos la entrevista que le hicimos esta mañana en el hotel Ciudad Bonita un hotel que usted debe recomendar a sus familiares amigos porque le da grandes oportunidades de que tengan un sitio elegante la comida espectacular y la dormida ni se diga es llegar hasta Argentina y devolverse cuál es el propósito de viaje y la satisfacción bueno José primero déjame darte las gracias a ti y a tu bella esposa Johanna por el recibimiento que nos han hecho aquí en esta bella ciudad de Bucaramanga la cual es la segunda vez que vengo acá realmente esta es una experiencia es un sueño que tuve la oportunidad de realizar a mi manera porque realmente rodee a mi manera como yo me sentía cómodo tocamos Brasil Perú Bolivia corrimos con el Dakar tuvimos el gran privilegio de correr con el Dakar y fuimos tratados como pilotos filmamos autógrafos la gente se tomó foto con nosotros te acompañamos al Dakar hasta tu pisa filmas adentro unos 200 kilómetros adentro de Argentina que no pudimos pasar avanzar ahí se estuvo el Dakar porque hubo un deslave en un pueblo de la vía pasamos por la ruta 40 que es una ruta donde se graduan muchos pilotos una de las rutas duras y bueno pasamos por Perú de nuevo regreso acá por la zona de la costa corrimos Chile corrimos Perú y parte parte de Ecuador lo corrimos por la zona costera por el Pacífico tremenda experiencia de verdad y bueno llevamos hoy tenemos 40 días la familia nos llama los amigos quieren que nos quedamos acá en varias ciudades por ejemplo alguien en Bogotá queremos que nos quedara en todas partes Mauricio Hernández Mauricio en Bogotá tú quieres que nos quedemos también uno o dos días más pero realmente ya para mí a esta edad ya yo quiero a mi familia quiero a mi nieta al vecino a mi esposa y ya quiero llegar a Margarita ahorita vamos por neta la frontera pero yo pienso que lo vamos a sobrecar con unos contactos que uno tenga que ir a bien hacia para mí es una experiencia maravillosa practiqué el mototurismo pero no a fondo porque realmente tocamos como turistas lo que estaba en la vía pero sí hice un papel de viajero viajero que llegamos a posadas a hostales dormimos en chinchorros o en redes como dicen dormimos en carpas en estaciones de policía en bomba de gasolina o sea hicimos todo lo que hace un motero aventurero y en Bucaramanga quedaron en este gran hotel se va bonita después de comer enlatados sabrina tu estas cosas y mal comer en el camino anoche llegamos y nos has llevado a un restaurante de acá de Bucaramanga y cuando nos sorprende con este hotel tan bueno y tan mejor como lo de Venezuela como lo de cualquier país José mi cariño mi amor por ti mi sentimiento y mil gracias por tu atención y por la tuya por la de tus hijos y un saludo a la gente de impacto que bueno mi amigo Félix González de la isla Margarita saludo motero para este gran hermano que está en sintonía en este momento a usted no se le puede vencer el seguro revise los documentos porque van a haber muchos retenes muchos puestos de control y usted necesita presentar el SOAT original que no se ha chiviado porque si ha chiviado a usted lo van a multar y fuera de eso lo van a conducir a la cárcel como cualquier delincuente por presentar un documento y le van a meter un delito que se llama falsedad material en documento público por eso compre el seguro obligatorio en seguros manejar para que usted no tenga ningún inconveniente abierto las 24 horas le financian el seguro si usted no tiene toda la plata vaya directamente a cualquiera de las sedes de manejar 683-2500 es el teléfono al que usted puede llamar para que lo atiendan en Quirón Lebrija Piedecuesta y pregunte por la dirección seguimos en Marsella Real capturaron a este rata ¿qué le pasó a este rata? pues había robado a una señora le había robado un celular en Marsella Real lo capturó la comunidad y la policía quien reaccionó de manera oportuna lástima que no se le alcanza a ver la cara a este delincuente seguimos en la vía colorados Bucaramanga hacia la costa atlántica un tractocamión cisterna perdió el control y quedó atravesado escuchemos el reporte que nos envía este compañero aún nuestro este video como pueden ustedes observar se ve como cerraron una calzada o la cerró prácticamente el camión atravesado y gracias a Dios pues hubo algún derrame de combustible sin embargo estuvo pendiente la autoridad la policía de tránsito para evitar una tragedia mandaron el tráfico en contravía y nunca se cerró el carril hacia la costa eso ocurrió bajando de colorados y gracias a Dios no ocurrió ninguna tragedia saludos a esta hora para mi amigo Jorge Orduz Arisa de almacenes Jorge Orduz en la calle 34 con carrera 19 quedaron unas pintas espectaculares calzado bonito para dama doble piso hermoso para las mujeres que son bajitas o para las altas que les gusta vestir bonitas calzado hermoso y también en Silvishoff que usted puede encontrar en el facebook en el instagram en twitter o en whatsapp seguimos la perfumería de químicos y sabores para que usted huela rico cuál es el perfume que usted usa don Jorge Orduz cuál es el perfume que usa su esposa pregúntele pídalo por teléfono si quiere para que se lo lleven a domicilio 632 3513 pregunte por el perfume que usted desea o si no vaya directamente la calle 33 2694 más de 300 comparendos impusieron hoy en la implementación del nuevo código de policía del manual de convivencia y seguridad por esa razón usted debe saber cuáles son las 300 infracciones que usted no puede cometer porque le pueden salir caras los comparendos más renuentes corresponden a ruidos en la calle basuras a horas inadecuadas y por sacar los perritos a hacer sus necesidades la mayoría de estos comparendos se han realizado por consumo de sustancias alcohólicas y otras sustancias psicoactivas en lugares públicos el comandante de la policía aseguró que serán 6 meses durante los cuales los comparendos serán pedagógicos pero igualmente quienes infrinjan quedarán registrados en una base de datos como infractores informarle a toda la comunidad que durante 6 meses estos comparendos van a ser pedagógicos en la gobernación de Santander se realizó la firma protocolaria mediante la cual las autoridades se comprometieron a hacer los esfuerzos para adecuar las instalaciones para que funcionen las sanciones del código este código no es un código ni para la policía ni un código para las autoridades cívico-militares sino este es un código de la convivencia es un código para toda la ciudadanía el alcalde de Girón afirmó que la inversión en su municipio para poner a funcionar el código le cuesta al edario 3 mil millones de pesos anuales vamos a tener una cuenta especial estos recursos tienen una destinación específica dedicados a hacer todo un tema de pedagogía en el municipio aquellas personas que principalmente infrinjan el código de policía solo los municipios del área metropolitana están listos con locaciones como lo establece el código se espera se espera que en el transcurso de este mes pues lleguen las comparenderas en total a todos los municipios para que todos los agentes de policía puedan imponer los comparendos respectivos eso es lo que dijo mi querido amigo Eduard Pinilla sobre el nuevo código de policía muy bien Eduard uno de los periodistas más veteranos y activos en el canal Trump Suzuki motoriente Suzuki en la carrera 15 con calle 24 mundo cross se le tiene a usted la motocicleta todavía a precios del 2016 tiene oportunidad hasta mañana para que compre cualquiera de las motos que usted necesite Jorge Ordús si quiere una moto para chicanear una moto GSXR una Bistron las nuevas motocicletas de alto cilindraje hombre compre las en Suzuki o compre las motos para trabajar la GN la GS la S 125 la GN la Gitzer que es la motocicleta nueva en la que yo estoy andando ahora por las calles de Bucaramanga promocionándola en Suzuki de la carrera 27 calle 52 y en Suzuki de la carrera 15 con calle 24 Suzuki mundo cross para que adquiera usted en jornada continúa cualquiera de las motocicletas que a usted le gustan seguimos veamos ahora como este tipo en el barrio en el norte tiene azotado los negocios donde venden minutos la celular se hacen loco y perdón donde los negocios que descuidan a mí este se llama Moneditas alias Moneditas se llama Ronald René Espinosa es un rata Espinosa García vive en el barrio llamado Granas de Provencia allí vive con su papá y su mamá mire como se roba este celular se hace el loco aquí se sigue haciendo el loco sigue mirando que no hay ya miró el celular ahí miró si hay otro de todas maneras ya visualizó todo el tal Moneditas para que si ustedes lo ven lo reconozcan y sepan que es un rata mire ahí está el celular abajo que va a hacer el tipo el tipo se hace que va mirando para allá el que está mirando hacia adentro que está esperando que lo atiendan se hace el loco va a estirar el brazo derecho va a coger el celular aquí está cuando no lo están viendo el tipo coge el celular y se lo roba es un rata miserable que ustedes deben tener en cuenta y mucho cuidado porque cuando lo vean por ahí tengan preparado un garrote para darle unos cariñitos o algo algo así como para que él se sienta que es un rata miserable seguimos en carbón y leña usted puede ir a comer delicioso las comidas rápidas al carbón ¿cuáles son las comidas rápidas al carbón que usted puede ir a comer allí? los perros las hamburguesas los maicitos los choripapas cualquiera de carbón y leña o una deliciosa punta de anca como la que se comió mi amigo Félix González vea esa carne así imagínensela usted cierre los ojitos si quiere por un momentico imagínese esa carne chisporreteando en esa tabla metálica con un olor delicioso saladita ayer bien rica acompañado de arepa santandereana de yuca wow que delicia esa es la punta de anca de media libra de carne perdón una libra eso tienes una libra gruesa el corte y jugosita tres cuartos así muy deliciosa Jorge Ordús Arisa que no ha querido aceptar la invitación a carbón y leña en el parque Turbay allá le vamos a enviar la información a nuestro amigo Jorge Ordús a Nicole perdón para que pase lo de Jorge Ordús el San Gil Otto Gómez Padilla y María Eugenia Portilla estaban desaparecidos sus familiares lo estaban buscando desde hace días resulta que dicen que fue un secuestro que los amarraron y los torturaron los encontraron amarrados a un palo a cada uno y les robaron la camioneta otros dicen que fue un problema apasional pero fue al periodista John López de San Gil nos hace nos presenta esta información de lo que ocurrió en la vía a cinco kilómetros de Duitama Ollacán la vía Charalá de Duitama de ayer y con aparentes signos de tortura respondían en vida a los nombres de Otto Gómez otra vez discúlpeme porque me equivoqué no es John López es mi amigo John Vezga John Vezga nos presenta la información sobre las hipótesis de este crimen porque ya se encontraron los cadáveres de esas personas pero no encontraron la camioneta por la muerte de estas dos personas que fueron encontradas el día de ayer y con aparentes signos de tortura respondían en vida a los nombres de Otto Gómez Padilla y María Eugenia Portilla al parecer los móviles indican que todo fue por el robo de la camioneta las autoridades aún continúan investigando el caso del doble asesinato ha generado más inquietudes que respuestas la policía continúa la investigación y están tras la pista de los móviles que llevaron a este hecho hace parte del proceso investigativo de terminarlo realmente pues hay una serie de situaciones que han despertado sospecha entre los investigadores y de esta manera buscan esclarecer totalmente esta situación César López Padilla hermano del guía turístico narró los hechos que llevaron a la muerte de su familiar salieron salieron de San Julio y con el fin de realizar algunas visitas diferentes entre las alcaldías entonces pues hicieron un recorrido hacían las visitas y también pues aprovechaban el fin de semana para compartir y desafortunadamente pues nunca llegaron desde el mismo día que salieron al 20 de enero pues nunca llegaron a su destino la violenta forma en la que se ejecutó este crimen ha generado dudas sobre el aparente robo y se abre una ventana a hipótesis adicionales por parte de nuestro familiar nunca él no había comentado ningún tipo de amenazas ni siquiera ningún tipo de problema a todo lo contrario estaba contento con su trabajo y en San Julio pues me ha llegado información de cercana a Bucaramanga que por parte de los unirazos ya se veían un tipo de incidentes con su expareja la cual pues estaba en proceso de separación de divorcio la policía de Boyacá será la encargada de continuar con estas investigaciones ya que los hechos ocurrieron en Duitama serán ellos quienes entreguen los resultados a los familiares de este doble y lamentable asesinato con la cámara de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 4plas chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plas este viaje comienza en el hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS seguimos en impacto a esta hora saludos para mi amigo Jorge Orduz Arisa que está en la sintonía saludos motero almacén americaninos americanos los vestidos tienen el 50% de descuento ahora les vamos a mostrar la imagen más adelante hoy yo compré un pantalón bonito a mí me gustan los jeans que sean en tela ¿cómo se llama? mantel alicra de estrés o sea jeans que estilen no rígidos porque en la moto uno imagínese abriendo las piernas vasos y a la moto se le pueden romper o lo molestan lo aprietan mucho y se pronto le aprietan hasta una niña entonces mejor quietico en ese sentido seguimos en impacto veamos a continuación como carajo se me quedó pegado este aparato Nicole como en la autopista Bucaramanga Girón un televidente nos grabó un video de un motociclista que va cometiendo una infracción muchas infracciones primero que todo no lleva los elementos de protección segundo va arrastrando una bicicleta tercero el pato lleva otra bicicleta atravesada cometiendo muchas infracciones y allí uno no ve los agentes de tránsito escuchemos TMS TMS 62C 62C está remolcando a una bicicleta y adicionalmente lleva un pasajero con otra bicicleta miren miren la irregularidad como se moviliza el muchacho de la de la de la de la bicicleta de la bicicleta que no es capaz de mantener el equilibrio que peligro que peligro plena vía girona escasos 200 metros de tránsito y transportes una motocicleta de placas bueno y aquí era el médico el que nos está haciendo este reporte cuando usted quiera comprar unos zapatos miren los zapatos tan bonitos cierto no le parecen bonitos unos zapatos espectaculares son exclusivos solamente los venden aquí en donde en Silvichoff que usted puede adquirir por internet estos zapatos uy no no están muy estirados y no se ven bonitos recódanlos un poquitico más porque Silvichoff está en Instagram y está en Facebook usted puede encontrar Silvichoff búsquelo y haga el pedido que usted necesite de los zapatos de la ropa que quiera encontrar porque también en Silvichoff que puede obtener usted en Almacén Americanos en la calle 34 bajando con el de la carrera 19 mano izquierda enseguida en la esquina encuentra el 50% descuento en pantalón y cabiza de hombre por tan solo 39 mil 900 pesos en la calle 34 18 68 Silvichoff saluda ah mire estos son espectaculares zapatos como le parecen bonitos no muy cómodos muy actuales muy modernos para las niñas que quieran lucir bonitas para que usted se lo regale a su esposa a su hija o a su novia seguimos en Quirón este motorizado que ustedes ven atracó a una señora le robó el celular y otras prendas de valor el motorizado arrancó en la vía hacia Bahonda la ciudadela nuevo Girón sin casco ya lástima que no le cansamos apreciar las placas nosotros aquí pero los técnicos de la sillina que le suministramos esta fotografía este video ya tienen las placas de la moto y en los próximos días se producirá la captura de este rata y aquí se lo pasaremos en impacto seguimos que nos queda por pasar pizzería Goyo ay que bien a la señora Andrea y a Goyo que están en la sintonía en este instante porque si ustedes quieren comer deliciosa pizza frente al cena de San Alonso en la calle 16 27 42 usted puede pedir la 6 91 39 40 o al 3 18 5 91 91 37 hay pizza de todos los sabores de todos los estilos aquí está la señora Andrea Naya de pantalón negro a la izquierda con el cabello hermoso y su esposo Goyo aquí a la derecha en el pantalón negro también ustedes lo pueden encontrar allá para que pueden la pizza vegetariana que es deliciosa o las pizzas especiales de pizzería Goyo seguimos en impacto los policías con libreta en mano ya van a realizar comparendos ya van a sancionar 300 conductas que usted no debe cometer porque le van a salir caras hoy comenzó a implementarse en todo el territorio colombiano el nuevo código nacional de policía y por esta razón todos los policías del país tendrán en su dotación una libreta de comparendos que aunque no dará lugar a la multa si irán al registro nacional de medidas correctivas cada comparendo pedagógico será reportado máximo en 24 horas por el uniformado ante las inspecciones de policía este código es fruto de un extenso proceso participativo que incluyó decenas de debates entre congresistas gobernaciones alcaldías y por supuesto las comunidades este nuevo código de policía consigna más de 300 situaciones establecidas en 243 artículos que la misma policía y la mayoría de los ciudadanos ven como la herramienta que se requiere para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana es un manual de convivencia que va a contribuir a la paz a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y no es nada distinto a un marco de derechos y deberes para vivir en sociedad respetándonos los unos a los otros desde hace 5 meses los integrantes de la policía se han venido capacitando en el conocimiento y la implementación del código capacitación que se mantendrá durante los próximos 180 días en las 23 escuelas de formación policial en total son 1,102 alcaldes los que se capacitaron y 2,500 inspectores de policía quiero saludar a una gran persona un gran amigo que por algo se mantiene durante varios periodos durante varios gerentes como uno de los mejores productores del canal se llama Álvaro Quique Delgado Galvis bien saludos también para otro gran amigo que se mantiene allí como uno de los mejores mi amigo John León en el canal TRO Oriente Noticias estar en sintonía en este momento saludos para mi amigo Quique a su mamita que está en la sintonía a su señora Paula Díaz a su mamá a su mamita doña Luz Dario un placer tengo que ir a gorrearle el tinto otra vez porque lo prepara muy rico y a la hermana de Quique Adayani que están en la sintonía en el barrio Bucarica bendiciones para ellos muchos saludos y me aprecio para este gran amigo y estimado esta señora la quince es una imagen no la encontraste la quince resulta que es que hablé con el comandante de policía porque son muchos los padres de familia que están llevando hasta cuatro niños en una moto o sea van un adulto otra persona o a veces cuatro niños en una moto increíble entonces le dijimos al señor general Juan Libreros que sancionara a esos padres de familia irresponsables que les iniciara a raíz del nuevo código de policía también un proceso para que a esos que tienen la costumbre de llevar a sus hijos más de dos en una moto pues que los sancionen les quiten la moto y a sus hijos se los quiten y se los manden al bienestar familiar aquí tenemos esta señora mire que irresponsable no la alcanzó una señora que me mandaron la imagen con una foto la señora tiene ocho meses de embarazo se subió a la moto después de un control de natalidad y se dio la moto al esposo como si nadie en caso de un accidente quien cree que sufre el daño de manera permanente e irreparable tremendo pero ahora vea esta otra foto si la tenemos lo de algunos funcionarios del INPEC violando las normas de tránsito sea autoridad sea policía pero la moto tiene que estar identificada vea esta motocicleta no tenía identidad iba la tortuga ninja iba otro que ese señor parece la tortuga ninja iba ahí en esa motocicleta funcionarios del INPEC teniente mayor que hay que llamarle la atención y hay que sancionar a estos funcionarios que son mal ejemplo para las instituciones así como hoy grabé a unos policías que la calle 32 con carrera 27 venían por la 27 y por no hacer la cosa correcta dar la vuelta y subir fueron un mal ejemplo porque venían por la 27 se metieron así y pusieron la moto hacia arriba para subir por la calle 32 no los paso porque yo sé que donde los pase el general libreros y todos los que la policía metropolitana de Bucaramanga y la de San que están viendo ese programa pueden tomar el video y los pueden sancionar y los echan pero es para que se corrijan ellos saben de quienes estoy hablando porque me imagino que están viendo el programa así es de que truchas porque la llegan a embarrar la próxima les va con toda señoras y señores muchas gracias por haber estado con nosotros los espero mañana aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte saludo motero dos al pecho y uno arriba oren por mí para que el señor siga mandando un ejército de ángeles que me cuide me proteja y me prospere bendiciones aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia de la familia de la familia de la familia ¿Qué?